si tienes la vista borrosa, anemia o el hígado graso. Entonces esta receta es para ti. Para la receta usaremos una manzana verde la cual cortaremos en cubitos. La manzana verde es rica en vitaminas y además ayuda a reducir el colesterol y depurar el hígado, también rejuvenece la piel. Usaremos la mitad de una remolacha. Esta contiene abundantes nitratos que ayudan a relajar y dilatar los vasos sanguíneos. Además nos mantiene más activos y con más energía. Cortaremos un ramo de apio. Este es rico en magnesio y potasio y ayuda a reducir el estrés. Ahora agregamos todos los ingredientes a una licuadora. Junto al zumo de un limón le agregamos dos tazas de agua y dejamos licuar muy bien este batido. Una vez esté listo servimos y disfrutamos de este maravilloso batido. Consume este batido todos los días por una semana y te aseguro que notarás los cambios en los primeros días. Si gustas puedes añadirle una cucharada de miel de abeja, pero es totalmente opcional ya que la remolacha es dulce.